Mírame, escúchame, óyeme Acaríciame, bésame, siénteme Entrégate, cómame, ámame Que soy tu amor, y tú eres mi amor Háblame y murmúrame al oído Dime que eres para mí Yo te diré con mil besos Que eres mi amor, y yo soy tu amor Sube al cielo de mi mano, ven Llénate de mi color así Nada existe en un momento así Eres mi amor, y yo soy tu amor Olvídate, descansa y relájate Siente que estás junto a mí Fue el momento de locura Pues fuiste mía, y yo fui tuyo Fue el momento más sublime Yo te amaré mucho más Somos la misma persona Eres mi amor, y yo soy tu amor Sube al cielo de mi mano, ven Llénate de mi color así Nada existe en un momento así Eres mi amor, y yo soy tu amor La nueva orquesta sonrera Quiero ser tu amor Y yo lo sé ¡Finn! Gracias por ver el video.